¿Cómo se ha consultado la posibilidad de otra papeleta para elegir 60 constituyentes para llevar adelante una constituyente paralela? Nosotros consideramos que este es un método antidemocrático. Aquí los sectores más importantes del país son los trabajadores, los campesinos, los pueblos originarios, las minorías étnicas como la etnia negra, en fin, campesinos, jóvenes, mujeres, deberían tener una representatividad en una constituyente para realmente hacerle frente a la grave crisis política institucional y social que haya en el país. En cuanto al partido Alianza, le diría que en términos generales siento que hay un ambiente positivo en cuanto a la posibilidad de cambios constitucionales e incluso ellos ven con buenos ojos el tema de la posibilidad de una asamblea constituyente paralela. Pueden tener algunas aprehensiones en cuanto a puntos específicos del proceso, pero en términos generales siento que el ambiente con ese partido es positivo. En cuanto al partido FAD, ellos mantienen su postura o reiteraron su postura en la reunión que ellos prefieren la denominada constituyente originaria. Ellos sienten que un proceso de elección constituyente dentro de un proceso electoral general de alguna manera puede desvirtuar los resultados de una elección de constituyente y por ende prefieren que sea un proceso originario. Y pues nosotros intercambiamos con ellos impresiones al respecto. Por supuesto, les explicamos en qué consiste la propuesta del gobierno y pues los escuchamos atentamente en cuanto a la visión que ellos tienen de lo que debe ser un proceso constituyente. Y todos estos intercambios son saludables, como les dije a ellos, porque nos permiten expresarle al señor presidente o informarle al señor presidente de lo que piensan los distintos sectores en cuanto a cambios constitucionales y en cuanto al mecanismo para poder llegar a cristalizar esto.